Dios le bendiga a mis amados hermanos, les saluda a su hermano evangelista Darwin Polanco Del ministerio que ya todos ustedes conocen, muchos de los que están viendo este video en esta hora Ministerio Internacional, la unción hace la diferencia Tomo este momento para saludarles de parte de este su servidor, como les dije, evangelista Darwin Polanco Además de eso quiero también hermano traerles una palabra poderosa de parte de Dios En esta preciosa tarde, la tarde que ha hecho el Señor, en la cual nos gozamos y nos alegramos en ella La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo o carta a los Hechos, capítulo 3, verso 19 La Biblia dice, así que arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados Para que venga adelante la presencia del Señor, tiempos de refrigerio Yo estaba meditando en ese verso en esta hora y por eso quise hacer este corto video Para traer una reflexión acerca de este verso, donde la Biblia nos manda a arrepentirnos y a convertirnos Mis amados hermanos, yo ando viajando por la misericordia del Señor a diferentes iglesias, diferentes ciudades, diferentes estados El Espíritu Santo nos lleva a muchos lugares a predicar su palabra Pero yo veo que el pueblo que le estamos predicando en este tiempo Es un pueblo que muchas veces se ha arrepentido, pero no se ha convertido ¿Por qué digo esta palabra? Porque muchas veces esas personas se convirtieron, tomaron su decisión de seguir a Jesús Pero en ellos no ha habido un cambio, en ellos no ha habido una transformación Entonces por eso digo, muchos se han arrepentido, pero no se han convertido La palabra arrepentirse significa sentir dolor por pecado o por algún pecado cometido Nosotros sentimos dolor, sentimos desprecio por los pecados, por el pecado adámico que traemos Y por cualquier pecado que hayamos cometido, entendemos que solamente Jesús nos puede salvar Ok, nos arrepentimos de todas esas cosas Pero el problema muchas veces no está en arrepentirnos, sino en convertirnos La palabra convertirse habla de transformación, habla de cambio de mentalidad La palabra convertirse habla de cambio de conducta, de acciones La palabra convertirse habla de un cambio hermano, de un cambio totalmente en las cosas de Dios Hay personas, gloria a Dios, que no tienen problema con arrepentirse El problema de ellos es con convertirse, el problema de ellos es con cambiar No cualquiera cambia, no cualquiera deja que Dios le cambie sus malas acciones, sus pecados Aleluya, y que transforme su vida En este tiempo hermanos estamos viendo que las iglesias están llenas de adulterio Llenas de fornicación, llenas de idólatra hermanos, personas Miren, hay todo tipo de idólatra, porque muchas veces creemos que el idólatra es aquel Que aquella persona que se arrodilla delante de una imagen Y comienza a adorar esa imagen y dice te adoro Muchas veces el idólatra no es aquel que se postra delante de una imagen Sino aquella persona que adora al pastor El pastor es un Dios para ellos Adora al hermano, lo venera demasiado Hermano, la Biblia dice, Dios dijo Yo Jehová y no comparto mi gloria con nadie Dios no comparto su gloria con nadie Las iglesias en este tiempo están llenas de idólatra Están llenas, hermano, gloria a Dios De personas adúlteras, fornicarios Incluso vemos personas, hermano, gloria a Dios, aleluya Que muchas veces van a los cultos, van a las campañas Y van a diferentes lugares y son personas, hermano, que muchas veces practican la hechicería Van donde los brujos para que le digan su futuro Hacen muchísima perversidad y por eso que vemos que en muchas campañas se manifiestan demonios Personas son libres de posesión demoníaca Muchas cosas suceden, aleluya Por eso que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo La Biblia dice en Hechos 1.7 Y recibiréis poder Escuche bien Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios Tenemos el Espíritu Santo de Dios Hemos recibido poder Ahora bien, para mantener ese poder debe ser con el ayuno Debe ser con la oración Yo le hago un llamado a los evangelistas Un llamado a los pastores Un llamado, gloria a Dios, al pueblo de Dios A los ministros de Dios Un llamado a los que adoran Un llamado a los músicos, gloria a Dios A que nos consagremos al Señor A que volvamos humillados al altar de Dios Para que descienda el fuego Para que las cadenas se rompan Hermano, estamos ya mirastiados de cultos vacíos De cultos, hermano, gloria a Dios Donde carece Donde se necesita que el poder del Espíritu Santo Quebrante corazones Sane la enfermedad Liberte al que esté encadenado Y haga cosas grandes Ya no queremos cultos muertos Ya no queremos cultos, aleluya, o servicio Donde la presencia de Dios no está Debemos humillarnos La Biblia dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Oiga bien Yo perdonare su pecado Y sanare su tierra Número uno Si se humillare El pueblo debe humillarse De nuevo en la presencia de Dios Y después dice Invocare mi nombre El problema de hoy en día Que el pueblo no quiere orar El pueblo no quiere ayunar El pueblo quiere carne El pueblo quiere entretenimiento Pero hay pastores Como saben que el Espíritu Santo Se fue de su iglesia Ellos no quieren que la gente se vaya Porque la gente cuando no ve Que el Espíritu Santo está Se va Entonces ellos para que la gente No se vaya Traen el entretenimiento Traen el drama Traen la pantomima Traen el reggaetón Traen la bachata Traen tantas cosas Para entretener al pueblo Pero una vez que el pueblo Se da cuenta Que el Espíritu de Dios no está Que no hay voz de Dios Sino voz de hombre El orgullo del hombre Yo soy el pastor Yo soy el profeta Yo soy el evangelista Yo soy el maestro en divinidad Yo soy aquello Yo soy lo otro Una vez que el Espíritu Santo ¿Por qué se va el Espíritu Santo De algunas iglesias? ¿Por qué? Porque el hombre se enfoca En el dinero El apóstol Supuestamente apóstoles Que no existen apóstoles Se enfoca en el dinero En la ofrenda Ya no le importa Las almas que se salven Cuando vayan al culto Ya no le importa Las personas que sean libres De enfermedad Y de atadura Y de opresión Lo que le importa Es recoger Una gran ofrenda En el culto Lo que le importa Es saber si el hermano Está diezmando Aleluya Hay pastores hermanos Gloria a Dios Aleluya Que eso es lo único Que tienen En eso Lo único que tienen la vista En el diezmo En la soprenda En el viaje En el estatus En la posición eclesiástica En cuanto diezmaro En cuanto viaje hecho En que soy aquel Que se graduó De teología Que se graduó De tal universidad Hermanos Tenemos que volver Al arrepentimiento Tenemos que volver A humillarnos Uno puede poseer Todos los conocimientos Del mundo Uno puede tener Hermano Mire todo De esta tierra Pero si se fue El Espíritu Santo Estamos vacíos Estamos secos Esto es un llamado A los evangelistas Para que declaren La verdad Para que prediquen La verdad Para que denuncien El pecado en la iglesia Un llamado a los pastores Para que le den La leche espiritual Al pueblo No adulterada Estamos hartos De pastores Dando leche adulterada Leche con agua Leche adulterada Aleluya Leche Gloria a Dios Dañada Aleluya Porque no quieren Alimentar al pueblo Con la palabra santa La palabra pura La palabra que levanta Es necesario Que se levante Un hombre como Elías Un hombre como Eliseo Un hombre Gloria a Dios Aleluya Como los profetas De Dios Que hablen la palabra De Dios Sin miedo Que den la palabra De Dios Mucha gente dice Pero como yo voy A hablar la verdad Como voy a predicar Si no me van a invitar Que voy a dar una palabra De parte de Dios Que el Señor me dio Y me reveló hace un tiempo El Señor me dijo Predica mi palabra Tal como está escrito Di la verdad Llama al pueblo Al arrepentimiento Llama al pueblo Al altar Llama al pueblo A la humillación Dile la verdad A los pastores Falsos Y apóstatas A los evangelistas Que se han extraviado Y se han descarriado Y aún siguen predicando Si el que te oye Te va a oír El que no te quiera oír Que no te oiga Si te cierran la puerta En una ciudad Yo te la voy a abrir En otra Si te critican No importa Siempre y cuando Tú estés En mi palabra Lo importante Es agradar a Dios Pero estamos viviendo Un tiempo Donde el hombre Quiere agradar al hombre Donde el hombre Quiere que el hombre Lo exalte Que el hombre Le dé tantas cosas Ya eso Debemos terminarlo hermano Así que yo quiero dejarte Con esta poderosa palabra Volvamos al altar Volvamos a la humillación Volvamos Aleluya A llenarnos El Espíritu Santo Volvamos a arrepentirnos Dios quiere que nos arrepentamos Pero que también nos convertamos Y cambiemos Nuestras acciones Que dejemos el pecado Que nos apartemos De lo que nos puede Lo que nos puede destruir Cristo viene pronto Hay una iglesia Que muchas veces No está esperando a Cristo Porque su vista Está puesta En lo material Dios quiere que alcemos Nuestra vista Porque nuestro galardón Nuestro galardón Está cerca Dios te bendiga Dios te guarde Tú eres el ser Nuestro galardón 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 Gracias por ver el video.